Johnny Laboriel nació en México el 9 de julio de 1942. Fue cantante de rock y figura representativa de la década de los 70. Tenía 16 años cuando ingresó al grupo de los rebeldes del rock y ahí obtuvo fama con interpretaciones como Rock del Angelito y Melodía de Amor. Decide tomar una carrera como solista en 1963 y tuvo éxito con canciones como Jackety Jack, El Chico Danielito y Muévanse Todos. Tuvo participaciones recurrentes en televisión como en Los Polivoces, variedades con Manuel El Loco Valdés y Siempre en Domingo. Su primera aparición como actor fue en la telenovela Carrusel interpretando a Cirilo. En la película Todo el Poder en 1999 participó en la banda sonora. En el 2004 estuvo al lado de Alex Lora en el aniversario 36 de la banda del tri. Johnny Laboriel murió el 18 de septiembre del 2013 a causa de cáncer. James Marsden nació en Oklahoma el 18 de septiembre de 1973. Es un reconocido actor, cantante y modelo. Estudió periodismo televisivo y en 1992 muestra un interés por la interpretación. Tuvo la suerte de que ese mismo año fuera seleccionado para el episodio piloto de la comedia de Nani. Gracias a eso tiene la oportunidad de participar en la película In the Line of Duty Ambushing Waco en la serie Second Noah y Party of Five. El impulso a su carrera se lo da a su interpretación de Cíclope en X-Men y se vuelve parte de esta saga siendo parte del reparto en X-Men 2 y X-Men The Last Stand. Entre su lista de películas, las que más lo han destacado son 27 Dresses, Enchanted, Hairspray, Superman Returns y The Box. También formó parte del staff de modelos de Versace. Kristen Johnstone es actriz estadounidense de cine y televisión que nació el 20 de septiembre de 1967. Su debut se da con el New York Theatre Company y estuvo en las producciones As You Like It, Girl Talk, Portrait of a Woman, entre otras. En 1996 obtiene el papel de Sally Salomón en Third Rock from the Sun. Esta serie le dio dos Emmy como mejor actriz de reparto. Aparece por primera vez en cine en The Death. Estuvo en la exitosa serie de películas Austin Powers en 1999 y 2002. Estuvo con Hugh Grant y Drew Barrymore en Music & Lyrics en el 2007. Es también profesora de interpretación en la Universidad de Nueva York.